La edad 6, ahora vamos a explicar Party Queen Empezamos con la misma derecha Paso, talón, paso, talón Abro, abro, cierro, cierro Paso, cuarto, paso, cuarto Ya lo volvamos en el sitio Tacón, flip, tacón, flip Paso, pausa, y yo pausa Paso, juntamos Y cuatro pasos con media vuelta Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo Para volver a empezar Repetimos la pierna derecha Paso, talón, paso, talón Abro, abro, cierro, cierro Paso, cuarto, paso, cuarto Ya lo volvamos en el sitio Tacón, flip, tacón, flip Paso, pausa, y yo pausa Paso, juntamos Y un, dos, tres, cuatro Para volver a empezar Vamos a empezar la vez con tu menús de derecha Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho 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 Paso, vuelve a empezar Al final de la tercera de la sétima pared Hay un tac Vamos a hacer el brazo derecho Arriba y a la derecha Y volvemos a empezar el baile de la posición Ahora Bamos, un, dos, tres dar Y Andy��, un, desecho Un, dos, tres, ocho Un, dos, tres, ocho Hay una톳, hay una وت Roberts Un, dos, tres, ocho Y, espera Deser Bass Es Ox El Ra 4 counts, 4 counts, con 1 turn, right, right, left, right, left, 4 medias. 1 in English, right, side heel, forward, side heel, forward, side heel, forward. Out, down, in, in, forward and then to the left, forward and then to the left, close, back, side, together, heel, forward, kick, heel, forward, kick, heel, forward, kick, forward and then to the left, forward and then to the left, forward and then side heel, line together and 4 steps with one big turn, right, right, left, right, left, 4 medias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 medias. Build up as a duck at the end of the balls, 3 and 7, 1, 2, 3, 4, 4 medias. Gracias.